Sala bien ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¿A que ese tío? ¿Cómo quedaba? ¿A que? ¿A que? ¿A que? Marico, el Cepulmo me acaba de hacer la 360 cuarenta ¿A que el Cepulmo ya se te punto? ¿Por qué no? El CPU es nada Y es buenísimo el CPU Toma Toma No, no, no La bote ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, marisco, por un punto, huevón